El Señor le bendiga, hermanos. Soy el Pastor Israel. Solo quería tomar unos momentos para animarlo y darle un poco de aliento a su día. La palabra dice en Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, que el Señor recorre su mirada sobre la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fiel. Y esto me enseña dos cosas. Número uno, hermano, hermana, si usted ha decidido poner su fe en Cristo, si usted ha confiado en Él y pone su esperanza en el Señor, su mirada está sobre usted. Eso quiere decir que usted no está navegando o caminando esta vida a solas. La mirada del Señor está puesta sobre usted. Pero también nos dice que Él está listo para ayudarnos a quienes le son fiel. Así que no solamente el Señor tiene su mirada sobre usted, sino que también el Señor le está dando la fortaleza que usted necesita el día de hoy. Sabemos que no podemos hacer nada por el día de ayer. Ya pasó. Lo único que podemos hacer es aprender de ese día. Tampoco podemos hacer nada sobre el día de mañana porque todavía no ha llegado. Lo único que podemos hacer es esperar ese día. Pero podemos hacer algo por el día de hoy. Y quizás usted el día de hoy se siente un poco abrumado. Quizás se siente un poco deprimido. Quizás no sabe qué va a ser el día de hoy. Y quizás se siente como que ya no tiene las fuerzas. Las buenas noticias es que si usted tiene su esperanza en el Señor, el Señor también le da a usted la fortaleza, las fuerzas que usted necesita para seguir adelante. Así que ánimo, hermana, ánimo, hermano. Usted no está trabajando o caminando este día en sus propias fuerzas, sino que usted va en las fuerzas que el Señor le está dando a usted. Bueno, hermanos, los amo en el Señor y espero verlos muy pronto. Mi oración es que esto ya pase para que nosotros podamos reunirnos el uno con el otro una vez más. Bueno, nos vemos y hasta luego.